La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires informa que hasta el miércoles 11 de octubre hay tiempo para pagar con descuento de hasta un 20% la última cuota del impuesto inmobiliario urbano. Las y los contribuyentes que abonen en término obtendrán un descuento de un 10% al que se le adicionará un 10% más en caso de encontrarse suscriptos al sistema de boleto electrónica o de débito automático. Las y los contribuyentes que quisieran darse alta en este beneficio lo pueden hacer de forma muy sencilla. Ingresan a la página web de ARBA, se dan de alta en boleta por mail y en 48 horas ya tienen habilitado el beneficio. Las y los contribuyentes que quisieran abonar por la página pueden hacerlo, ingresan a la página web oficial de la agencia y allí pueden abonar con tarjeta de crédito. O bien también pueden solicitar la emisión del código de pago electrónico también por la web y con ello abonan por home banking o por cajero automático. También se puede abonar con la aplicación cuenta DNI del Banco Provincia. Exacto. Las y los contribuyentes que tengan cuenta DNI pueden ingresar a la aplicación y allí aprietan el botón ARBA y pueden abonar la cuota del impuesto correspondiente. Además, quienes tengan el beneficio de boleta por mail, cuando les llega la boleta, abren el mail y les va a llegar un código QR. Y pueden escanear con la aplicación ese código QR y pagar directamente desde allí. Las y los dos usuarios que tengan cuenta DNI, abren cuenta DNI, van a seleccionar el botón ARBA y desde allí van a poder abonar cualquiera de los impuestos predeterminados de la agencia. Estos son impuesto inmobiliario urbano, impuesto inmobiliario rural, el impuesto inmobiliario complementario, embarcaciones deportivas y también el impuesto automotor. Van a poder abonar tanto la cuota a vencer como también las deudas atrasadas si las tuvieran. Para nosotros es muy importante este nuevo servicio que estamos lanzando, ya que la aplicación cuenta DNI, cuenta con muchísimos usuarios y usuarias dentro de la Provincia de Buenos Aires. De hecho, actualmente lleva más de 7.500.000 usuarios que cuentan con la billetera y que aprovechan sus beneficios. Esto además, teniendo en cuenta que la billetera virtual cuenta DNI llega a procesar hasta 23 transacciones por segundo, lo que significa incrementar y agilizar todos los trámites que se hagan dentro de la Provincia de Buenos Aires. Quienes quieran abonar de forma presencial pueden hacerlo acercándose a cualquiera de las entidades bancarias habilitadas o a través de las bocas de pago de la empresa Provincia Net Pagos. Somos Radio Noticias.